Mirenlo como va Capaz que le moleste Capaz que le moleste al norte Capaz que le moleste Capaz que le moleste al norte Y el capaz que le moleste Queda insíima pele La semilla de Guevara, la semilla de Che Guevara Si no mírenmelo a Evo, Jefili o Coca-Colero Le duele más que el bifísimo fide Capaz que le moleste al norte, capaz que le moleste Con su camisa coloradora, mírenlo como va Con su camisa coloradora, al frente Lucha por la dignidad, por los derechos humanos La independencia y la unión de los latinoamericanos La independencia y la unión de los latinoamericanos La independencia y la unión de los latinoamericanos Capaz que le moleste al norte, capaz que le moleste Capaz que le moleste al norte, capaz que le moleste Que no compre su costal, capaz que le moleste al norte, consuma su mal Capaz que le moleste al norte, que no encendan manos De cultura milenaria, que no bajaron los brazos Que se mantuvieron firmes a pesar de los juzgados Que vinieron los bastardos durante quinientos años Decimando al capitalismo, al colonialismo Al materialismo, al racionalismo Aprendimos que son los más fuertes, chingos Que este mundo cambie, si tú cambie, acae el nudo Si tú cambie, acae el nudo Si tú cambie, acae el nudo Capaz que le moleste al norte 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 La independencia y la unión de los latinoamericanos La independencia y la unión de los latinos 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 La independencia y la unión de los latinos